Yo me incliné por las artes, por la música, porque desde la secundaria me gustaba tocar la flauta. Yo ya sabía que quería ser flautista, entonces muy orgullosa y muy feliz, llegué a su pobre casa de ustedes con mi mamá y mi padrastro, y les dije que mi gran sueño era ser flautista. Lamentablemente ellos no lo vieron bien y me dijeron, no, 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 flautista no, eso no, estudia otra cosa, menos flautista. Bueno, entonces quiero ser maestra de música, que no, hija, música no, te vas a morir de hambre, estudia otra carrera porque tu papá trabaja en la compañía de luz y quiere meterte a trabajar con él. Todos mis sueños de ser flautista se fueron por la borda, Entonces ahí yo empecé a escribir, porque también soy escritora. Todo lo que yo tenía dentro lo empecé a plasmar en un libro. 28 años después, Dios quiso que las cosas se acomodaran. Yo ya subía mis videos en Facebook, tengo mucha gente en el Facebook, muchos admiradores. Y la licenciada Adriana Tejeida de SEMS me invitó a dar mi primer concierto hace un año, tres meses. Gracias a ese concierto mucha gente me escuchó, me escuchó, me escuchó, me escuchó. Y aparte de lo del Facebook, que soy algo popular, ahí empecé a dar concierto. Muchísimas gracias, en verdad esperemos que les haya gustado esta transmisión. Y los estuvimos esperando en el Ágora para que vengan a más actividades. Y por favor, denle una oportunidad a la música. La verdad es impresionante este espectáculo. La transmisión en vivo la pueden consultar cuando gusten. Muchísimas gracias por vernos. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023 Palabra de Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo